Ahora, retrocedamos entonces al tema del ahorro para darle la bienvenida a Eduardo Páez Pumar, que tiene una presentación sobre cómo ahorrar en materia de electricidad. Y yo diría que lo más importante es la advertencia que Eduardo nos va a hacer sobre el futuro cercano en materia eléctrica. Eduardo, bienvenido a tu casa. Hay algo que nosotros perdimos con el tiempo, que fue estar pendiente del costo de los servicios públicos. Tenemos 19 años, en realidad 16 años que los servicios públicos se congelaron, fueron bajando en el tiempo en la medida en que cambiaba la paridad Bolívar-Dólar. Y hoy en día prácticamente son gratis. Es gratis el agua, es gratis la electricidad, era gratis el metro hasta ayer, es gratis la telefonía pública, es gratis la telefonía celular. gratis, entre comillas, no cuesta casi nada. Sin embargo, mientras producíamos mucho petróleo, el petróleo estaba por encima de 100 dólares el barril, pues habían suficientes fondos como para subsidiar los servicios. Una mala política, por cierto. Del 2012 para acá, empieza a caer la producción y empieza a caer el valor del barril petroleno. ¿Qué ocurrió? Se mantuvieron los servicios subsidiados, nadie paga electricidad, agua, transporte, telefonía, etcétera, entre comillas. Porque sí, lo estamos pagando. ¿Y cómo lo estamos pagando? Con inflación, a través de un impuesto que permite que vía inflación y vía producción de dinero inorgánico, se puedan mantener esas tarifas subsidiadas. Entonces, ¿qué es mejor? Que no haya inflación y que los servicios sean altos, o sean al valor que deben ser suficientes para costear lo que cuestan, ¿verdad? Y nosotros tengamos suficiente poder adquisitivo por nuestros ingresos y que haya producción, a que haya todo subsidiado y una inflación galopante. Esa es la realidad actual. Por eso estamos viendo que estamos mal. Vamos para peor. Vamos para peor, a mi manera de ver, por corto tiempo, porque vamos para una transición después. O sea, cuando la noche está más oscura, es porque está próximo el amanecer. No sé si lo mencionaron antes. Sí, que no lo iban a decir. Vamos con las... Además que estábamos con la cuestión de vecinos allá y no sabía que... Sigamos la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos las tarifas de electricidad. En el año 2000, la tarifa era 7.63 céntimos de dólar el kilovatio hora. 7.63 céntimos de dólar el kilovatio hora. Ahí vemos que... O sea, la agenda Venezuela, cuando el gobierno de Caldera, una de las cosas que tomó en cuenta fue mantener unas tarifas que costearan el costo del agua, electricidad, la telefonía, etc. Y en los primeros dos, tres años del gobierno de Chávez, se mantuvo, incluso hasta la ministra del gobierno de Caldera, y se mantuvo en la política económica que se traía porque el gobierno de Chávez estaba dedicado al control de los poderes públicos y todas sus actividades estaban dedicadas a ese tema y dejaron lo otro que siguiera caminando como venía caminando antes. Es en el año 2000 que se llega a la tarifa más alta. O sea, con Chávez dos años seguidos, el 99 y el 2000, se mantienen el incremento que se traía de tarifas. De ahí en adelante empieza a descender y hoy en día estamos hablando de 0,0001 céntimo de dólar el kilovatio hora. Cuando nos llega la factura de electricidad, que pensamos que es muy alta, lo alto es la recolección de la basura, pero la tarifa de electricidad sigue siendo regalada. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasó con el metro. El metro era gratis. Ahora cuesta un real. O sea, medio bolívar soberano. Pero un real son 50 mil bolívares de los viejos, bolívares fuertes. Que antes la tarifa de transporte superficial era de 15 mil bolívares fuertes. O sea, el metro subió a 50 mil bolívares fuertes. De igual manera va a subir la electricidad. ¿Cuánto? No sé. No se ha dicho nada, pero tengo la seguridad de que todos los servicios, así como ya está ocurriendo con el tema del combustible, que se está llevando a tarifas internacionales en los estados fronterizos y que va posteriormente a ser más alto en el resto del país, igual va a pasar con el agua, con la electricidad, etc. Nosotros en la organización Miranda no tenemos servicio de hidrocapital. Nosotros tenemos un acueducto rural privado que administramos los vecinos con agua que viene del Ávila. y la tarifa que cobramos es la tarifa de hidrocapital y no nos da para cubrirlo. De manera tal que sistemáticamente cada tres meses nosotros subimos el aporte vecinal en función de lo que nos cuesta prestar el servicio con el personal, el ingeniero, el grupo de obreros que trabajan en el acueducto, la gente que tenemos en el Ávila, que son unos cuantos que están en el Ávila, pues todo eso hay que mantener, lo que tenemos en el Ávila, la planta de tratamiento, el gas cloro, etc. La última tarifa, la última cuota vecinal, ya son 350 bolívares soberanos, que incluye vigilancia, etc., pero el 80% de esa tarifa, 300 bolívares soberanos, es para pagar el personal del acueducto. Y ahí no hay gastos especiales, solamente para pagar el personal del acueducto. Con seguridad, el agua a cada unidad habitacional en muy corto tiempo va a estar cercana a los 500 bolívares soberanos porque el acueducto de Caracas es un acueducto muy costoso. Aquí hay que traer agua desde Camatagua, 300 metros sobre el nivel del mar, a mil metros en Caracas y a mil 900 metros por el junquito. Unos sistemas de bombeo inmensos. El Tuit 3, que sube 10 mil litros por segundo a Caracas, tiene tuberías de 100 pulgadas de diámetro por las cuales uno camina por dentro. Son grandes caudales, sistemas de bombeo, costos de electricidad. Igual va a ocurrir con el tema eléctrico. ¿Cómo es la siguiente? No, no, la anterior. Si uno hace un estudio simple, de una vivienda común y corriente de unos 200 metros, en un sitio como Caracas, donde se tiene aire acondicionado, pero se usa en los meses calientes del año, 4 o 5 meses, podemos estar hablando que se consuman al año 15 mil kilovatios hora, que representarían 1.200 kilovatios hora por mes. Si nosotros llevamos los 1.250 kilovatios hora por mes, a lo que era la tarifa en el año 2000, ¿verdad? Estamos hablando de 95 dólares mensuales, por vivienda, por unidad habitacional, sin contemplar el edificio. Que convertido a 100 bolívares soberanos por dólar, estamos hablando de 9.500 bolívares soberanos por mes. A eso podemos llegar en muy corto tiempo. No creo que el escalón sea directo a lo que era la tarifa en el año 2000, pero a eso podemos llegar en muy corto tiempo. Entonces, en la medida en que nosotros podamos desde ahora ir cubriendo las etapas que nos permitan reducir el consumo y seamos más eficientes, en esa misma medida después vamos a gastar menos dinero en el tema eléctrico. Comparativamente Venezuela con otros países, este es el caso de los Estados Unidos, y comparando la tarifa que teníamos en el año 2000, estamos equivalente a la más baja de los Estados Unidos, que es la de Texas. La siguiente. Aquí tenemos Latinoamérica. Ahorita se hablaba de varios países donde el servicio eléctrico, en los edificios tal, que tiene sensores de movimiento, o tiene switches en los pasillos, y que todas las lámparas del pasillo están apagadas. Pero no están apagadas solo porque el costo del bombillo sea alto, están apagadas porque la electricidad es costosa. En Colombia, aquí estas dos barras son industria y comercio, pero el tema residencial en Colombia es 19 céntimos de dólar el kilovatio hora. La electricidad en Colombia es bien costosa. Estamos hablando de más del doble de nuestro costo de electricidad en el año 2000. Y es por eso que ellos tienen ese tipo de dispositivos. Pero si vemos Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Uruguay, todos tienen tarifas mucho más altas que estas que estoy mencionando. Luego, es una tarifa para un país petrolero que en general sería razonable. La tarifa que teníamos en el año 2000. Y creo que la tendencia, incluso si tenemos un nuevo gobierno con unas nuevas políticas públicas, tiene que ser a que los servicios se paguen y que el costo de servicio está incluido en la tarifa aunque haya algún tipo de subsidio. Desde luego los subsidios serán en función de los urbanismos, en función si son barrios o son urbanizaciones o son urbanizaciones de lujo, o en todo caso el precio sea un estándar hasta cierto valor y de ahí para arriba se carga sobre el precio una tarifa en kilovatios hora es mucho más alta, de manera que el que consume muy poco porque tiene una vivienda pequeña, paga una tarifa baja, pero el que tiene una vivienda grande con mucho aire acondicionado, muchos equipos, etc., termina pagando una tarifa mucho más alta porque se pasó de los 500 kilovatios hora al mes. Y que de los 500 kilovatios hora para arriba, entonces la tarifa es 5 veces mayor. Sigamos. ¿Dónde podemos ahorrar? Podemos ahorrar en equipos de oficina en el hogar, podemos ahorrar en agua caliente, en la cocina, aire acondicionado, refrigeración, iluminación, ventilación. Hay muchos sectores en los que podemos ahorrar electricidad. Vamos a empezar con el tema de iluminación. Con el tiempo las tecnologías han ido cambiando. Los bombillos incandescentes. Básicamente la luz que genera un bombillo incandescente es vista por el ojo, solo el 10% de esa luz es vista por el ojo humano. El resto no lo ve. Entonces es un bombillo cuya eficiencia en iluminación para el ojo humano no es óptima. ¿Qué pasó? Con el tiempo avanzaron las tecnologías y se diseñaron los bombillos florecentes y los florecentes compactos que sustituyen al bulbo estándar incandescente, que son más eficientes en los rangos de vista de los humanos. Eso es hasta los 90, comienzo de los 2000. Después vienen otro tipo de luminarias, que son luminarias que tienen, que las llamamos luminarias LED, que tienen una serie de circuitos externos con elementos que iluminan y difunden la luz, que son mucho más eficientes a las anteriores. Estas luminarias tienen esta eficiencia, no es solo eficiencia a nivel de alumbrado, sino es eficiencia en vida útil. O sea, un bombillo incandescente duraba, ya cada vez se consigue menos, hay algunos incandescentes ahora un poquito más sofisticados, pero duraba entre 800 y 1000 horas. El florecente compacto empieza a durar entre 5000 y 8000 horas. En cambio, las luminarias LED, estamos hablando ya de 12, 15, 20 mil horas, en función de la calidad de la luminaria LED. Entonces, estamos hablando de una luminaria que, si bien es cierto, es más cara, a la larga no la vamos a estar reponiendo en el tiempo, y si estamos en un periodo de inflación muy alto, esa inversión en la luminaria ahora, es una inversión de ahorro a lo largo del tiempo, porque, ah, conseguimos un bombillo incandescente, y pusimos un bombillo incandescente, pero nos duró tres meses, y a los tres meses se quemó. Entonces, tenemos que comprar otro, que en ese momento ya vale 600, 700 por ciento más. Ese tipo de cosas hay que evaluarlas, y yo recomiendo ir progresivamente haciendo inversión, cada vez que tengamos, por mantenimiento, que sustituimos luminaria, hacer inversión en luminaria más eficiente, y que vayan a consumir menos electricidad, porque a futuro, el costo de la electricidad va a ser una carga muy fuerte para el condominio. Aquí vemos el ejemplo de la eficiencia, en las luminarias, cómo pasa del 100 al 20 por ciento. Sigamos. Aquí hay un ejemplo sencillo, de una edificación, en la que tiene luminarias ineficientes, pero sus luminarias eficientes, y estamos hablando de 314 vatios, respecto a 2.300 vatios. Sigamos. No solamente son los bombillos, sino también las lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes, han tenido un proceso de evolución similar. Antes teníamos las lámparas T12, que son los bombillos gruesos. De este tipo de lámparas, era frecuente ver un bombillo grueso en U, o dos bombillos en U. Cada vez se consiguen menos, por eso cada vez hay menos lámparas de ese tipo. Pero en los Estados Unidos, desde el 2015 no se fabrican, sin embargo, en Latinoamérica sí se siguen vendiendo. Son luminarias mucho más costosas, porque por un lado tienen menos vida útil, y por el otro lado consumen mucho más electricidad. Y tenían los famosos balastos envueltos en asfalto, de este tipo, que todavía siguen existiendo en muchas edificaciones. Son muchos de los edificios en los que todavía tenemos en los estacionamientos tubos T12, tubos de los gruesos. Al tubo T12 lo sustituyó el tubo T8, que es un poco más delgado, estos son tubos T8, y el balasto electrónico. Un balasto de los viejos, cada balasto consume 5 vatios, una lámpara que tenga 4 tubos, tiene 10 vatios en balastos. Además de que esos son tubos de 40 vatios, el otro de 37 vatios. O sea, el tubo consume menos electricidad, y además su balasto es electrónico, totalmente eficiente, y no consume ni un vatio. Aquí hay ejemplos de los tamaños, y cómo cambió en el tiempo. Después del T8 salieron los tubos LED, los tubos LED, salió el T5 también, que es más delgado que el T8, consume un poco menos, y el tubo LED electrónico, que es mucho más eficiente, y puede sustituir, manteniéndose la carcasa, y la característica de la lámpara, al tubo anterior. Sigamos. Ahora, no solamente deberíamos poder ahorrar, en el bombillo, o en el tubo fluorescente, sino también deberíamos reducir, el tiempo de operación de la lámpara. Hay distintos dispositivos, dispositivos que permiten reducir, el tiempo de operación de la lámpara, en función de dónde están las lámparas, y cómo operan. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entre los dispositivos están los relojes de interrupción horario, que son unos relojes que tienen unos pines, y entonces uno lo pone a que abra el circuito, en ciertas horas, sea de la noche o del día, de manera que esas lámparas, o esos dispositivos que estén conectados, como pueden ser hongos extractores de ventilación forzada, no estén operando en ese horario. Hay temporizadores que dejan la luz prendida por un tiempo, pasa el rato, y la luz se apaga, y que al cruzarlo con un detector de movimiento, pues la luz se vuelve a prender en el momento que la persona entra. Las fotocélulas, que cuando es de día, las lámparas las apagan, es lo que es costumbre utilizar en el alumbrado público, pero también puede ser utilizado en el alumbrado de un estacionamiento de un edificio, cuyas lámparas son exteriores. Y bueno, hay también los sistemas computarizados electrónicos, que pueden manejar un edificio inteligente, y operar el edificio de la forma más eficientemente posible. Vamos a seguir con la siguiente, por favor. Un ejemplo, los ascensores del edificio. Nosotros podríamos tener un temporizador, de manera que cuando el ascensor quedó de puerta abierta, se apagó la luz del ascensor, las luces del ascensor se quedan apagadas, y cuando entra alguien, por el sensor de movimiento, pues la luz empieza a funcionar. Normalmente tenemos los ascensores con las luces prendidas, las 24 horas. Y a lo mejor nadie entra al edificio, después de las 12 de la noche, hasta las 5 de la mañana. Pero ahí están esas lámparas prendidas. Son lámparas, que están consumiendo electricidad, y son lámparas, cuya vida útil se está reduciendo, y las vamos a tener que cambiar. Y la inversión en ese tipo de dispositivos es relativamente pequeña, y va a amortizarse muy rápido en el tiempo. Sigamos. Muchos de nuestros edificios tienen baños, que no tienen ventanas hacia el exterior. Y la ventilación de esos baños, es a través de unos ductos verticales, que tienen en el techo un extractor. Por lo general los extractores son hongos como estos. Esos extractores, regularmente, están funcionando las 24 horas del día. Ahora, ¿se justifica que el extractor esté funcionando de las 12 de la noche, o de las 11 de la noche, a las 4 o 5 de la mañana? No se justifica. Y son elementos que su sustitución es costosa. Muchas veces los bujes empiezan a sonar y molestan, y hay que sacar al extractor para sustituirle los bujes, o se puede quemar el inducido del motor por desgaste. Si nosotros tenemos un reloj con el circuito de los extractores, de manera que el reloj apague los extractores durante un horario determinado, vamos a darle mayor vida útil al extractor, y vamos a gastar menos electricidad. En los estacionamientos. Hay muchos estacionamientos techados que colindan con espacios de luz natural. O sea, este caso, cuando es de día, la luz natural, pues alumbra el estacionamiento. Entonces podemos separar los circuitos, de manera que aquellos sectores del estacionamiento, en los cuales no hay alumbrado de luz natural, las lámparas estén prendidas las 24 horas. Pero aquellos sectores donde tenemos lámparas cercanas a la luz natural, podemos a lo mejor intercalar una sí, una no, dependiendo de cuánta luz llega, o apagar toda una hilera de lámparas. Eso nos garantizaría también lo mismo que estaba diciendo del extractor, ahorrar en electricidad y ahorrar en gastos de mantenimiento de esas luminarias. Desde luego, yo recomiendo que cada vez que se quemen los tubos fluorescentes y se dañe un balasto, piensen, si era un T12, en colocar tubos T8, o sea, usando la misma lámpara, ir haciendo la inversión, que de todas maneras había que comprar unos tubos, había que comprar un balasto, pero haciendo la inversión a las nuevas tecnologías de manera que vayan progresivamente reduciendo el consumo y aumentando la vida útil de la luminaria. Aire acondicionado. Yo creo que el caso de Maracaibo es impresionante. A los maracuchos, si ellos no ven que el cristal está condensando, el aire acondicionado no funciona bien. O sea, ellos tienen que tener el aire acondicionado en el máximo. Entonces, tenemos que pensar que el aire acondicionado consume electricidad y el aire acondicionado cuesta repararlo. De manera que busquemos una temperatura eficiente, confortable, perdón, una temperatura confortable, pero no que esté helado. Porque si está helado, estamos activando el compresor con mayor frecuencia, estamos gastando más electricidad. Y si no estamos en esos ambientes, pues apaguemos el aire. Si vivimos en una zona cercana a la Ávila, aquí en Caracas, ¿por qué tener el aire prendido durante la noche si pudiera estar fresco? O usemos el aire acondicionado los meses de calor, pero no lo usemos los meses de fresco. O sea, hasta ahora no lo estamos sintiendo porque no estamos pagando una tarifa muy alta, pero vamos para allá y hay que ir switchándose para el cambio de conductas de lo que viene. La nevera. Es frecuente que dejes abierta la nevera porque estás haciendo otra cosa y la nevera está abierta o el freezer está abierto. El hecho de dejarlo abierto quiere decir que pierde carga térmica y entonces después que cerraste la puerta arranca el compresor y el hecho de que el compresor arranque más veces mayor consumo de electricidad. Y si las personas están mucho tiempo abriendo y cerrando la nevera saquemos las cosas que tenemos que sacar y no estar abriendo y cerrando la nevera. Es cuestión de costumbres que nos van a permitir reducir los costos de consumo eléctrico. muchas veces tenemos fugas de agua el edificio lleno de fugas de agua hay una gotera en la bañera hay una gotera en la batea y una gotera en la jardinera pero eso implica que el sistema hidroneumático del edificio va a operar más veces está consumiendo más agua el agua va a costar más pero también está consumiendo más electricidad y le está quitando vida útil a la operación de la bomba que cuando haya que repararla va a ser más costoso todas estas cosas suman y todas suman de manera tal que si uno las acumula pudiera reducir en una edificación actual que está operando ineficientemente el consumo a la mitad y decir pagar 10.000 bolívares soberanos por unidad habitacional a pagar 5.000 bolívares soberanos por unidad habitacional es algo bien importante hay otro consumo que no nos damos ni cuenta que existe que es lo que se llaman las corrientes parásitas nosotros nosotros tenemos el transformador del celular pegado al tomacorriente todo el tiempo y el televisor para poder operar con el control remoto el tiene que estar funcionando para que reciba la señal entonces hay un consumo eléctrico pequeño pero existe este que es pequeño pero es las 24 horas entonces por qué no poner esos equipos simplemente enchufados a una extensión que tenga un switch para apagarlos entonces ahí vamos o sea una cosa suma con otra suma con otra y estas que son pequeñas son pequeñas pero son 24 horas bueno este finalmente hoy en día pues hay unas tecnologías muy sofisticadas que pueden estar censando cuánto es nuestro consumo y que pueden también este asociadas a unos computadores inteligentes que en realidad son como casi tan pequeños como un celular y que incluso lo podemos podemos llamar desde otra parte y averiguar cómo se está comportando la casa que pueden controlar el el encendido y apagado del aire acondicionado por efectos de movimiento que pueden controlar encendido apagado de luces que pueden controlar apertura y cierre de persianas o sea hoy en día hay cosas sumamente sofisticadas que permiten ser cada vez más eficientes nosotros en Venezuela en este momento no estamos como para esas tecnologías pero si tenemos que estar conscientes de que podemos con cosas sencillas como un simple reloj o con un simple sensor de movimiento o con un simple recableado de la alimentación o con una sustitución del tipo de luminaria reducir nuestro consumo eléctrico bueno con eso termino muchas gracias a toda la orden aplausos aplausos no 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 no